Parecía que la boda iba a llevarse a cabo y parecía que todo estaba perdido ya para la cándida martirios encerrada en lo alto del faro mientras abajo todo era fiesta pero sin embargo una sombra atormentaba tanto festejo la Úrsula Parafina Barcarola Capizales dudaba, recordaba sus viejos amores y dudaba ¡Ay, qué horrible! En este momento así, tan romántico a mí me gustaría estar con él, con Serafino, entubado Pérez López de acá nomás, que yo sé que era de acá nomás ¡Ah, pero qué bien corrí esos tubos! ¡Cómo encaraba el offshore! ¡Ay, Serafino! ¿Dónde estarás en este momento? Y yo casándome con otro, todo por el dinero y por mi madre ¡Ay, yo no sé qué hacer! ¡Úrsula! ¡Abrime, Úrsula! Mamá, mamá, estaba acá arreglándome el vestido ya te abro ¡Ay, pero todavía no te preparaste! ¿Qué estás esperando? ¡Dale, dale! ¿Qué cosa hay que hacerla enseguida, mi hijita? ¡Ay, mamá, vos estás segura esta boda, no? Digo, no me caso, me caso ¡Ay, cómo que no! Estamos seguras las dos, Úrsula ¿Cómo era lo que habíamos hablado? Estamos seguras las dos Tú y el pancracio se quieren muchísimo y por eso se van a casar Y después acordate que la platita la vamos a repartir entre nosotras, mija ¡Ay, sí, mamá! Es que yo pienso tanto en Serafino Fue tan raro ya cuando se perdió en la cañada ¡Ay, el Serafino ese tuyo! Con traje de Novopren con traje de Pocipol con traje no sé de qué, qué déjense de bobadas ustedes dos que con eso no vamos a ningún lado, Úrsula ¿Cómo te lo voy a explicar? Acá lo que se está haciendo es el futuro de tu vida, mijita Sí, mamá, pero prometeme que después de la boda después de que esté todo firmado yo me puedo ir a Hawái a buscarlo Ah, bueno Después de la boda vamos a ver tú y yo las cosas que se pueden o las que no se pueden Vamos a tener que hacerle un trabajito al pancracio por el tema de la plata Pero eso me lo dejás en mi mano que yo te voy a ir explicando cómo hay que hacer las cosas Ay, sí, mamá yo confío en vos vos sabés cómo resolver todo sos bárbara, vieja Bueno, me queda bien el vestido si me lo escoto un poco más, che Sí, 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 sí Cuanto más llamativa, mija para que el pancracio se deslome por ti mejor, ay, acordate acordate, Úrsula decirle que sí, 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 sí mi amor a todo Ay, sí, 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 sí Bueno, allá vos Pero ponele, ponele entusiasmo, mija Ay, sí, pancracio Re sí, pancracio Bueno, bueno, con esa voz de bobita pero está, creo que lo convencés igual Cuando estoy cerca de ti estoy contenta Y laguno pancracio a punto de dar el sí pero había algo en su interior ese amor de la cándida martirio se estaba tan clavado en el fondo de su corazón que allá, allá raspaba y raspaba como el ardor de la duna para romper el hechizo ¿Qué piensa un gaucho? Un gaucho piensa en el amor que se va a concretar en poco tiempo más El gaucho piensa en las 24 vaquillonas que mandó carnear para mañana El gaucho piensa en los políticos que van a venir a saludarlo por su boda y todos los estancieros de la zona que ya vienen en Surqui y a caballo rumbo a su estancia Y el gaucho piensa que siendo monumento nacional de dunas las dunas del Polonio él le va a pedir a los políticos amigos de él los va a obligar de que sea monumento nacional de senos los senos de su patrona que sea zona de reserva y que sea patrimonio para la humanidad y también los va a obligar a que tengan nombre seno izquierdo la bella vista seno derecho punta del diablo ellos saben muy bien que si fallan los botitos se van a ir entonces van a tener que hacerle el gusto pero de ratos piensa también que como se enamoró de esta mujer que él tenía otra imagen de mujer en su vida pasada pero como que lo hechizó de tal manera esta que que bueno que lo va llevando de a poco hacia el altar parecía que cabilaba solo Laguno Pancracio sin saber que no estaba hablando solo consigo mismo porque detrás de la puerta sigilosa agazapada escuchaba la pérfida amarga cruz capizales de barcarola y temía por la efectividad de su hechizo y este que está diciendo este se está acordando de la cándida ay ya mismo tengo que buscar el cura este se va a arrepentir y cuando se dé cuenta tiene que estar casado padre 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 cura ay este se me ha dormido que se ha hecho medallita estampita crucifijo ah mijita como le va a querer una medallita no 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 padre padre escúcheme tenemos que hablar es muy importante lo que le voy a decir venga enseguidita que la boda se tiene que hacer ya vamos mijita por el cuerpo y la sangre de Cristo salud digo amén y que está que está tomando padre deja este vasito que tiene agua vamos 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 mija vamos 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 bueno mire la boda tiene que realizarse rápidamente usted me hace el cosito ese del discurso el sermón la cuestión corta 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 que los novios digan si enseguidita y ya nos vamos a comer la torta y ya está todo pronto estamos padre pero mijita yo tengo que hacer todas las preguntas mire mire los votos padrecito nupciales porque esto es para siempre usted quiere que sea para siempre si entonces tenemos que hacerlo bien mija para siempre pero ya mismo así que escúcheme una cosa a usted se le está pagando padre por lo tanto haga caso vamos bueno mijita ya se escuchan las campanas llamando a la boda pero por quien blanden estas campanas por el amor verdadero justo o por este amor patrañoso engañoso y hechizado ya se escucha el coro de la iglesia la 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 y mientras tanto en el fondo del fondo de los galpones nuestro amigo el sapo ese personaje misterioso que nadie sabe de donde salió se dispone a ayudar a la cándida amarga martirios para terminar con su hechizo diabólico y permitir que vuelva el amor a su corazón crac 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 si no fuera porque quiero romper este hechizo esta maldita vida de sapo comiendo mosca en la cañada quien me manda a arrastrar este maldito huevo para dárselo en la cabeza y como podré yo un pequeño sapo lanzar este maldito huevo de avestruz quien podrá ayudarme nosotras y quienes son ustedes las labios gaviotinas del monte oh las gaviotinas del monte y como arranparla darle con el huevo de avestruz en la cabeza crac tenemos que subirte muy alto al techo del galpón para que sueltes el huevo de avestruz y lanzadas del hechizo del laguno pancracio órale terminemos con esto y allá estaba pronta en la puerta de la iglesia improvisada en los galpones del faro la novia la insulsa Úrsula parafina mostrando todas sus dotes sin ningún pudor ante el señor y a punto de entrar en el recinto se escuchaba en el fondo el coro de la iglesia y ella se aprestaba a dar el sí que le daría riqueza y fortuna por toda la vida Úrsula parafina barcarola capizales aceptas por esposo al laguno pancracio del castillo y agua dulce para amarlo respetarlo sacarle los verberechos en la salud en la enfermedad en la adversidad en la universidad en la dele dele padre en la riqueza como en la salud como en la de todo lo que se le ocurra bueno padre dele que para eso le pago dele o no ve ni un centavo laguno pancracio del castillo de agua dulce aceptas por esposo a Úrsula parafina barcarola capizales si o no es sencilla la cosa que sucedería que sucedería darían el sí no darían el sí llegarían a tiempo las hermosas haditas del monte con sus hechizos para ayudar al sapo a romper ese huevo de avestruz que volvería todo a la normalidad sí o no no o sí no se pierda el próximo capítulo de Arredor de Duna para saber cómo sigue esta historia me habían visto enamorada te lo juro que yo misma no comprendo con sus hechizos